Además del excomisionado Alfredo Castillo Cervantes, también el gobernador de Michoacán, Salvador Jara Guerrero, tiene responsabilidad en los resultados del desalojo realizado el pasado 6 de enero en el municipio de Apatzingán, manifestó María de la Luz Núñez, candidata de Movimiento de Regeneración Nacional a la Administración Estatal. El gobernador Salvador Jara no está exento de responsabilidad, es culpable, tanto por omisión como por complicidad, pues el comisionado Castillo, quien aparece como responsable principal, es precisamente su impulsor. Llamó a la Comisión Nacional de Derechos Humanos a realizar las observaciones pertinentes de lo que calificó como una masacre, donde según cifras oficiales, nueve personas perdieron la vida. La banderada de Morena manifestó que en caso de obtener la gubernatura, impulsará cinco propuestas, entre las que se encuentra amnistía general a presos y procesados por motivos políticos, la designación de un alto comisionado y la despenalización del cultivo, trasiego y comercialización y transformación de enervantes. Pero luego me lo malinterpretan, nosotros no estamos diciendo que vamos a legalizar la droga. Todo de ahora en adelante lo que se haga se le va a consultar al pueblo y va a ser la decisión del pueblo. Núñez Ramos también demandó la liberación inmediata del exlíder de las autodefensas de Tepalcatepec, José Manuel Mireles Valverde. Para Cuasar TV, Amanda Bautista Rodríguez.